Hola a todos, hoy quiero que conozcan sobre una especie endémica de la República Dominicana que no está en peligro de extinción. No es una especie útil, no aporta nada, no coge cabeza, invade los territorios de otras especies y dada su poca tendencia a la coexistencia, hace mucho daño. Es una especie que se caracteriza por tener un pene pequeñito y que dado el tamaño de su pene o por la ausencia de su pene, tienden a tomar acciones antinaturales y extrañas para llamar la atención, como por ejemplo, subírsela encima a otras especies que sí están en peligro de extinción, generándoles traumas, enfermedades y a veces hasta la muerte. Imagino que ya tengo su atención. La víctima de este video es Remy, una manatí que vive hipernota en Valle Ibe y que es de las pocas que quedan en esta zona. Es hembra, se aparea cada dos años si encuentra pareja y en este momento se presume que está en celo, por lo que se siente atraída por las feromonas de los hombres y tuvo la desdicha de encontrarse con estas dos bestias que violaron su confianza y posiblemente le generaron un daño irreparable, porque la próxima vez que vuelva a sentir la cercanía de un macho, en vez de acercarse, puede sentirse amenazada, huir, perder el celo y por ende, no reproducirse. ¿Entienden la gravedad del asunto? Esto sin contar que los virus y bacterias que para nosotros los humanos suelen ser inofensivos, para ellos pueden ser mortales. Además, son mamíferos que respiran aire como nosotros y si se dan cuenta, en un momento Remy estaba desesperada por subir a la superficie y respirar, mientras la mantenían por la fuerza en el fondo, por lo que también corrió el riesgo de morir ahogada de mano de las dos bestias de pene pequeñito. Muchos de ustedes saben que soy buzo y en los años que tengo buceando en Valle Ibe, nunca me he encontrado con Remy. Verla es una experiencia muy rara y que interactúe contigo podría ser considerado hasta un milagro, por lo que si te la encuentras, no viole su confianza, no actúes como estos patanes dañinos que no pueden alegar ignorancia ante actos tan abusivos. Mantén una distancia de dos metros, disfruta de su presencia y por tu seguridad y la de ella, no la toques. Son animales curiosos y bondadosos, pero como cualquier otra especie, pueden ser peligrosos si se sienten amenazados. Es importante también que sepas que el único depredador o peligro de interrumpir el ciclo natural de Remy y los demás manatíes somos nosotros, los seres humanos. Así que por favor, replica esta información y ayuda a preservar la especie. Y si la ves, no actúes como estas dos bestias de pene pequeñito que viste en el video. Podría ser la última vez que veas uno con vida y en su estado natural. ¡Gracias!